Muy buenas y bienvenidos a la crónica y análisis del partido de la tercera jornada de la Liguilla de Cuartos en el Manomanista del partido entre el Orde y Lazo, esto era prácticamente una eliminatoria directa de cuartos de final y ha sido un partido muy bueno, yo lo calificaría entre notable y sobresaliente un partido con un estilo muy directo y muy rápido, mucho juego de aire y un partido que ha ido a rachas un partido que me ha recordado mucho al partido del 4 y medio de los 22 que jugaron también en la Liguilla el Orde y Lazo ha sido lo mismo pero en Manomanista prácticamente el partido ha empezado el Orde y sacando, esta ha sido una de las claves el Orde ha sacado como en el partido del 4 y medio, ha empezado sacando, ha aprovechado el brillo de las pelotas ha sacado muy bien, ha hecho mucho daño con el saque, luego en el segundo pelotazo a gozo muchísimo con la derecha le ha hecho un daño bestial a Lazo y no solo es que le ha hecho un daño bestial, es que intencionalmente le ha buscado el ancho con el riesgo que supone eso, le ha buscado el ancho y la volea Lazo la volea Lazo es más débil que su aire izquierda y ahí sí que le ha hecho mucho daño incluso también ha metido la vuelta muy bien en parece el Orde y ahí se ha puesto 8-0 le ha metido un margen de 8-0 y ahí ha condicionado el partido y ahí Lazo tenía una doble losa, la losa de que era el favorito y la losa de que ya tenía un margen de desventaja muy grande que ya no podía fallar prácticamente porque si no del 8-0 se le iba al 14-0 prácticamente y ya tiene el partido perdido ha cometido una falta de saque Lordi, no lo ha aprovechado luego Lazo porque se le dio el siguiente tanto al ancho pero luego Lazo ha hecho algún remate, ha cogido el saque Lazo, ha recortado unos tantos siempre se ha mantenido en ese margen que ha hecho todo el partido de 6-8 tantos y así ha ido todo el partido, no es lo mismo, pero no es lo mismo, es un margen de 6 tantos al principio del partido, a la mitad del partido que ya al final del partido han llegado a ir 19-12, luego Lazo se ha puesto 19-16 ahí parecía que Lazo tenía muchas opciones de darle la vuelta pero en tantos clave el Orde ha hecho contra dejadas y jugadas perfectas ha cometido algún error pero... y Lazo no se puede decir que haya jugado mal, ha jugado tampoco con mal partido solo que Lazo no lo ha dejado, no lo ha dejado jugar y le ha exigido lo máximo o sea, Lazo tenía que jugar un partido de sobresaliente hoy para ganar aunque haya perdido Lazo, a mi me parece que sigue pareciendo un superior al Orde como malo humanista de izquierda es mucho más que el Orde, mucho más largo, mucho más recursos el Orde lo que tiene es que tiene armas muy buenas y las aprovecha muy bien tiene más habilidades que Lazo pero las armas que tiene las aprovecha muy bien de forma muy inteligente, luego es un pelotari que tiene mucha fuerza de ser un pelotari que era más bien artista ahora con la derecha parece prácticamente un pegador, es que es un pegador de salir delante con la derecha y con la volea es peligrosísimo, hay que meter la pelota muy... hay que hacerle jugar de aire izquierda el Orde pero es porque si no, de volea te pasa a dominar prácticamente con ese boleón que tiene de aire izquierda el Orde defiende bien, mete la pelota en pared pero nunca va a pasar a dominar no estira el brazo tanto y ahí sí que es el gran punto de aire del Orde pero también jugar de esa forma, intentar jugar a la izquierda también conlleva el riesgo de que te vaya la pelota arriba Lazo ha tenido sus rachas, no ha aprovechado el saque como en el malo humanista pasado pero también se ha decidido por detalles al final del partido el inicio lo ha condicionado todo y el Orde dejó mucho con esa ventaja y luego cuando iba el 19-16 por detalles al final se lo ha ido el partido del Orde pero puede haber ganado el partido perfectamente Lazo sufriendo a tope Lazo ha demostrado que sabe sufrir mucho, que es muy luchador en esa racha que ha tenido del 19-12 al 19-16 se han pegado pelotazos buenísimos con la derecha, ahí sí que ha gozado y ha recordado al Lazo del año pasado pero otra vez victoria del Orde y sufriendo mucho aprovechando todas sus cualidades al máximo yo creo que con las cualidades que tiene el Orde no se puede jugar mejor a pelota con la derecha hace mucho año de su tamaño, ha ido de volea, a bote luego con la izquierda acá, muy bien el tanto adelante desde más atrás con la izquierda, ahí sí que es verdad que el Orde prácticamente solo defiende a bote con la izquierda el Orde no es mucho pero sabe jugar bien a los pies no tan bien como Lazo pero sabe jugar a los pies luego saca muchísimo, en el resto se lo ha visto muy bien al Orde y es que ha hecho un partido casi de 10 el Orde ha cometido una falta de saque y un par de errores en los ganchos creo un par de ganchos que no ha metido bien pero se lo ha hecho un partido de 10 luego se lo ha visto súper rápido, un gancho a bote que ha metido Lazo desde el 4 le ha metido una contradejada que parecía imposible que ha hecho tanto el Orde y ahí le ha cortado la racha varias veces con tantos clave el Orde y mirando de cara al futuro el Orde jugará la semifinal contra Darío creo que será en el Logueta y yo creo que es un frontón que favorece a Darío y veo ligeramente favorito a Darío pero el Orde del campeonato que está haciendo en un campeonato que se suponía que no iba a entrar es bestial el campeonato que ha hecho se ha metido en 6 finales, se ha cargado el campeón, casi se descarga el Tuna o sea que es un pelotero y peligrosísimo el Orde yo lo infravaloré mano a mano, no pensaba que era tan bueno porque de ahí a la izquierda sí que es verdad que no me convencí tanto defendiendo pero es que luego tiene otras cualidades que las aprovecha muy bien tiene un gol en terrible, como ya he dicho, saque, suata mano, golpea a bote acaba fácil el tanto y es lo que hace es un juego muy ofensivo, muy agresivo y prefieren no entrar en peloteos pero luego en el peloteo es muy luchador, también es muy luchador y muy duro y está físicamente en su prime jugará contra Darío, yo Darío en el peloteo lo veo superior el Orde acá el tanto más fácil, pero será una reedición de la final del manomelista de promoción del 2019 esta serie final y para que se vea que ahora mismo el campeonato de promoción da más resultados que antes el campeonato de segunda porque ahora ya no hay ese ramillete de figuras tan dominadoras como había antes Irujo, Elizola, Barriola, Baringochea, González, Sala que hacían prácticamente Titín que hacían muy difícil el salto de segunda a primera ahora la diferencia entre promoción y primera se ha reducido bastante por ejemplo, Haka dio ese salto en un par de años y acabó siendo campeón manomonista el Ordi ha también dado ese salto Darío y muchos pelotaris más que han dado ese salto no hablo de zagueros, porque en zagueros hay más escasez siempre y el salto suele ser más sencillo pero en delantero se ve ese salto más fácil sobre todo en delanteros de Aspe y ahí yo creo que el Ordi contra Darío o sea, saldrá favorito Darío porque Darío también está hecho una bestia será un duelo de dos pelotaris que no han sido campeones y tiene una oportunidad de llegar a la final única y el premio es importantísimo o sea que los dos han empezado desde octavos desde lo más bajo han hecho un campeonato bestial y Darío también tiene la oportunidad de llegar a la final sin enfrentarse al turno y laso es una oportunidad grandísima para Darío y llegar a la final sería algo grandioso aquí se ve, y otra reflexión importante es que que esto confirma el desastre de Baiko otra vez en el pareja, sí que metieron una pareja en la final pero se ha repetido el mismo destino que en el último campeonato del 4 y medio todos los pelotaris de Baiko están eliminados para las semifinales ya no tienen la posibilidad de ganar el campeonato Baiko ni siquiera va a tener un semifinalista y es una malísima noticia para Baiko laso era su gran esperanza y hoy les ha fallado el Ordi no le ha dado oportunidad de jugar volviendo un poco al partido, a la crónica del partido el Ordi no le ha dado oportunidad sobre todo en la primera parte a juego perfecto y en esa parte sí que es verdad que laso podría haber es que ha sacado muy bien también laso podría haber con algún pelotazo pasado a dominar pero es que el Ordi no lo ha dejado es que defendiendo desde el 7 de aire tampoco se pueden hacer milagros y volviendo un poco al futuro pues que harían las seis finales Altuna contra el ganador del Pello Echeverría y luego Darío contra el Ordi veo favorito Darío y más en Logueta pero el Ordi es peligrosísimo y no se puede descuidar en la última partida de Juan Manuel que jugaron el Ordi y Darío ganó Darío claramente pero el Ordi ha dado muchas sorpresas en principio no va a entrar en el campeonato el año pasado jugó en segunda y quedó eliminado en la línea de cuartos perdió contra Salaberría también perdió contra no sé creo que también ganó ganó ah ganó creo que le ganó le ganó a Alberti el último partido pero no se clasificó y también le ganó a no sé si era Alberti y Salaberría Zubizarreta puede ser sí también le ganó a Zubizarreta pero no se clasificó creo que hubo un triple empateados ahí y no se clasificó el Ordi pero bueno el Ordi por la fuerza física que ha ganado y por el juego que traía desde el 4 y medio pues ya es un primera clarísimamente no es para mí un pelotari que vaya a ser una gran figura como Altuna y Lasso o Firu Jalizola que vaya a ser un candidato o Gurti Kocha en su día que va a ser un candidato a toda la chapela siempre pero va a ser siempre va a ser muy peligroso uno de los de los grandes ahora mismo es de los mejores pelotaris que hay pero para mí no es favorito nunca va a ser favorito para mí porque de izquierdas está más limitado pero bueno yo creo que si no es este año cualquier año se mete en una final no solo de parejas de tanto del 4 y medio como mano a mano eso es muy peligroso y cualquier año se va a meter en la final no digo que vaya a ser campeón pero cualquier año Lordi se va a meter en una final de primera Darío Lordi ya he dicho como lo veo veo un bastante favorito un poco favorito a Darío tampoco tanto pero me convence más Darío físicamente son muy duros los dos pero Darío yo creo que va a tener el dominio del juego y ahí va a tener más control del partido son dos grandes sacadores en cuanto a resto yo creo que andan a nivel parecido no son tan buenos restadores como los buenos sacadores que son en el saque Lordi hace cosas muy buenas saca desde 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 el muy a la derecha desde el ancho casi desde el límite del ancho saca prácticamente y desde ahí cruza mucho la pelota y le hace mucho daño y luego hace saca desde el 6 para también para dificultar la entrada de aire para variar el saque para volverlo loco hoy también con el saque ha hecho algo interesante al principio que es sacar dos veces ideas al ancho para desconcertar al aso y así hacer todavía más daño con el saque esa táctica que le ha copiado de Altuna del partido entre Altuna y Lazo de este campeonato y luego también se me ha olvidado comentar del partido que Lordi ya no ha hecho mucho daño cruzando la pelota ahí le ha hecho bastantes tantos al aso cruzando la pelota a la izquierda del Vizcaya se cae la pelota muy rápida y ahí le ha hecho varios tantos y creo que no tengo nada más que comentar sobre este partido así que las cosas quedarían así Dariel Ordi la primera serie final en el Vita y la otra serie final sería Altuna contra Pello o Zcurdia yo diría la gente dirá que Altuna ya tiene muchas papeletas para ser campeón pero lo mismo decían cuando lo mismo se decía cuando en ese campeonato del Manomanista 2020 cuando Haka Darío Arezcano y Altuna eran unos 4-6 finalistas que parecía clasivamente que Altuna sería el campeón y al final Haka derrotó a Altuna en la final yo a Altuna veo favorito tanto si juega contra Pello como contra Zcurdia porque ninguno de estos nunca le han ganado mano a mano pero yo creo que nunca ha jugado contra Altuna mano a mano hostia no, no, no si Zcurdia está clasificado que cojones digo vale, vale una de las 6 finales es Zcurdia Altuna y la otra es eso Zcurdia Altuna y la otra Darío Darío Lordi bueno en el Zcurdia Altuna yo lo veo bastante un poco favorable a Altuna simple ha ganado mano a mano algunas le tendrán que ganar mano a mano a Zcurdia Altuna pero puede ser esta pero yo con el nivel que está dando Altuna lo veo lo veo complicado que le gane Zcurdia pero bueno el Zcurdia va de tapado y se quitará esa presión también tendrá esa ventaja que no irá de favorito con la edad que tiene Zcurdia yo creo que es una de sus últimas oportunidades de ganar el campeonato lo único que le queda para completar el Panamárez y ahí ahí sí que puede estar la cosa pero yo creo que la final yo diría que sería Darío contra Altuna y ojalá lo fuese porque el año pasado o en la liguilla de cuartos el Darío Altuna fue bestial di un espectáculo bestial así que también sería bonito una final marmonista Darío Altuna y de hecho Darío debutó contra Altuna en profesionales son de la misma generación han jugado mucho en contra en categorías inferiores otra final posible sería Lordi-Altuna sería la revancha de Lordi del partido que perdió en la liguilla luego también había más combinaciones a final Darío Darío Escurria sería la revancha de Escurria contra Darío de ese partido de la liguilla pero yo diría que la final con lo que he visto yo diría que la final va a ser Darío contra Altuna pero puede pasar de todo así que esta ha sido mi crónica sobre el sobre el el ordilazo que se ha jugado hoy en el Vizcaya así que dale a like y suscríbete si te ha gustado el vídeo un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!